Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde querés en la palma Yo soy un hombre sincero, de donde querés en la palma Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Follow me And let's go To the place where we belong And leave our troubles at home Come with me We can go To a paradise of love and joy And destination unknown ¡Gracias! 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 ¡Gracias!